Buenos días, amigos y amigas de Primamera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Y esta semana hemos tenido una mini sesión plenaria, esas sesiones que celebramos aquí y que duran una tarde y una mañana. Me voy a centrar en un par de puntos que para nosotros eran muy importantes. El primero, la petición de que el comisario de Energía y Cambio Climático, el señor Miguel Arias Cañete, compareciera aquí en el Parlamento Europeo para dar explicaciones de todos los casos de corrupción en los que aparece su nombre. El caso Acuamed, los papeles de Panamá, él o algunos de sus parientes muy próximos. Pensamos que hay bastantes evidencias para pedirle explicaciones. Sin embargo, el Pleno del Parlamento votó en contra. ¿Quién votó en contra? Pues ahí tuvimos a la portavoz del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos y también al portavoz del Partido Popular Europeo, que además, mientras se pedía su comparecencia por parte de un compañero de izquierda, un compañero del Grupo de Podemos, se levantaron, abroncaron y abuchearon, se comportaron como auténticos júligas. Finalmente, por tanto, esa gran coalición funcionó y Cañete no vendrá, no comparecerá ante el Parlamento Europeo. Una noticia que consideramos muy triste. Nosotros, naturalmente, votamos a favor. También el Partido Socialista Obrero Español, los diputados españoles del Grupo de Soviéticos y Demócratas, votaron a favor, pero no hicieron nada para convencer a su grupo de que les siguiera y, por tanto, perdimos esa votación importante. Y otro tema que también se ha discutido ha sido un debate sobre el incumplimiento de la Comisión Europea de su deber de pedir un criterio científico para identificar los llamados disruptores endocrinos. Ya sabéis, se trata de unas sustancias que provocan alteraciones en el sistema endocrino de las personas. La Comisión Europea debe asumir unos criterios científicos, debe marcar unos criterios científicos para que se identifiquen qué productos se utilizan esos disruptores endocrinos y advertir a la población. Sin embargo, no lo ha hecho. El Tribunal de Justicia Europeo ya falló a finales del año pasado diciendo que había incumplido, había vulnerado el derecho europeo. Una auténtica vergüenza. Hasta ahora la Comisión se había escapado, se había ido de rositas, pero finalmente ayer tuvimos aquí un debate en el que fuimos muy contundentes por ese incumplimiento y exigimos que cumpla su cometido. Para eso está la Comisión Europea. Si no es para eso, la verdad es que no sabemos muy bien qué sentido tiene. Y bueno, hubo también un debate sobre el informe de la diputada socialista María Arena sobre el nexo entre pobreza y género. ¿Por qué las mujeres sufren mucho más la pobreza? ¿Y por qué las mujeres han sufrido mucho más estos recortes impuestos de esa política de la austeridad? Podéis verme intervención. Solo me voy a referir a la intervención también de un diputado polaco, muy conservador, el señor Corbyn, que dijo que... ¿Por qué las mujeres que tienen hijos y no pareja, las familias monoparentales, son las que más están sufriendo la pobreza? ¿Sabéis por qué, según este diputado, ya digo, conservador polaco? Pues porque se les ha educado mal, no se les ha educado para lo que deben ser educadas las mujeres, para ser buenas esposas y buenas madres. Y además han caído bajo la ideología y la tiranía de la ideología del género. En fin, barbaridades que se oyen aquí en el Parlamento Europeo. Esto va para algunos amigos que me han dicho, bueno, allí en el Parlamento Europeo el nivel de discusión será muy alto. Pues a veces es todo lo contrario, muy bajo y muy miserable, como podemos ver en estas palabras. De todo hay aquí y esto os lo cuento en directo desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, desde vuestro Parlamento.